Así fue la última gran campaña electoral del partido aprista peruano, donde Alan García Pérez se convirtió en presidente de la república por segunda vez en el año 2006. 14 años después y tras una campaña fallida en el 2016, la actualidad del APRA preocupa a todos sus militantes. Y es que terminado el plazo máximo que venció el 22 de diciembre, los personeros del APRA no inscribieron las fórmulas de candidatos al Congreso en 24 circunscripciones, incluyendo Lima. El APRA eligió hacerlo virtualmente y en ese elegir virtualmente la evidencia y en la auditoría que se debe hacer al sistema, el APRA empieza su inscripción a las 5 de la tarde. ¿Y por qué tiene que demorar 7 horas? Y en eso solamente el 11% de la información pasa y no el otro 90% que quedó en el sistema. Para la candidata presidencial del APRA, Nidia Vilches, la responsabilidad es del jurado electoral especial, pues asegura que sí cumplieron con los plazos. Hemos estado dentro del plazo estipulado, no era el 23, fue desde el 22 a las 5 de la tarde. Aquí el problema lo tenemos en el terreno del jurado electoral especial. Tiene un sistema que no soporta a 24 usuarios en línea, por lo lento que ha estado. Sin embargo, Vilches reconoce que falló parte del trabajo de su equipo. Planifiqué como candidata que todo el proceso y la inscripción sea hasta el día 20. Cerrado todos los procesos documentarios hasta el 18. Pero pregunté el 18, faltaba, pregunté el 19, faltaba, pregunté el 20, hasta el mismo 22. Y el lanzamiento de inscripción formal lo hicimos recién, el 22. La hija del expresidente Alan García, y también candidata al Congreso con el número uno por Lima, Carla García, expresó su molestia a través de las redes sociales. Con tristeza informo que los candidatos que ganamos las internas apristas y representamos a la militancia, al parecer no hemos sido inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones por la actual dirigencia. Exigimos la inmediata renovación y reorganización del APRA. Por su parte, Omar Quesada, que también postulaba al Parlamento, indicó que debe haber sanciones. Lo cierto es que ha habido aquí negligencia de parte de los personeros del partido. Hay un compás de espera mientras esto se resuelva. Si es que no es favorable al partido, evidentemente va a tener que haber una sanción. Con listas congresales en solo tres circunscripciones, el APRA estaría prácticamente condenado a perder su inscripción, por lo que Nidia Vilches podría renunciar a su candidatura. Lo vamos a evaluar porque la ley también dice que debemos sacar cinco parlamentarios para pasar la valla, cinco parlamentarios de distintas jurisdicciones, y solo tenemos habilitado tres. Eso es... no tendríamos mayor cosa que simplemente parar el proceso de participación. Si el APRA no participa en las elecciones o no pasa la valla electoral, tendríamos un Congreso sin una bancada aprista, como en este Parlamento Extraordinario, o como en el Congreso Constituyente Democrático de 1993. Por ahora, el APRA espera el pronunciamiento del jurado electoral especial ante el reclamo formal tramitado.